En las carreras, pues, básicamente lo que me hace disfrutar es que el trabajo salga bien y que pueda llegar ese cúmulo de circunstancias que hagan, que pueda hacer eso especial que busco, que la gente disfrute, que lo aplauda, que lo viva, que le encante, que le emocione. Para eso es lo que me hace sentirme bien en las carreras. Lo que pasa es que se consigue tan poquísimas veces, que, bueno, pues tienes que ir a muchas carreras y competir muchas veces para conseguir ese momento en los cuales la gente te da la mano y te dice, bueno, Chapo lo ha hecho eso, que esa enfrenada o esas vueltas que has dado son de genio. Cuando ocurre eso, entonces cuando me siento a gusto, prácticamente casi independientemente de resultado, porque a veces se dan esas situaciones sin tener que ganar o estar en el pueblo. Gracias por ver el video.